Una cosa de Rosa Rubio de aquí de Asturias, por cierto, mucho gusto que me hable alguien de aquí de donde vivo yo. Y vuelve a cosas de la vacuna que yo creo que hay que repetir y repetir y repetir. Aunque yo ya lo he dicho, me van a dar dos minutos. Dice, conozco casos en mi entorno familiar en el que una persona que decidió no vacunarse ha contagiado a todo un grupo en el que incluso había personas de riesgo por edad. Sí, hay muchísimos casos así. Los no vacunados son la fuente fundamental de contagio. ¿Por qué? Porque los vacunados aunque se contagien su carga viral es menor y por lo tanto tienen menos probabilidades de contagiar al vecino. Cosa que siempre omiten los negacionistas. Tengo amigos con ideas negacionistas, dice Rosa, que por supuesto han rechazado vacunarse. Bueno, aparte, no son negacionistas, son imbéciles. Pero entiendo que tú siendo tus amigos, pues no se los digas. Les dices que yo les digo imbéciles. Totalmente pasa nada. Me encuentro personalmente en el dilema de respetar su decisión y el tiempo protegerme y no ponerme en riesgo ni a mí ni a mis seres queridos. Creo que aquí hay un problema ético importante. El respeto a la libertad personal hasta donde empieza el de otro. No es el primer caso ni será el último. No me gustan las posturas intransigentes, dice Rosa, y estimo profundamente el valor de nuestro criterio personal y el derecho a que se respete. Pero es una confrontación que está allí y nadie lo trata. Se trata muy fácilmente. Mira, tú no tienes el derecho de andar a la velocidad que quieras en tu automóvil. No tienes el derecho a pasarte los semáforos en rojo. No tienes derecho a conducir si no tienes un carnet que demuestre, una licencia de conducción que demuestre que tienes la capacidad, los conocimientos y las habilidades básicas para conducir ese automóvil sin atropillar a todos los que te pongan enfrente. No tienes libertad de decisión sobre cosas de las que no sabes nada por lo demás. Es decir, tú no puedes decirle a alguien que le eche agua al tanque de gasolina de su automóvil si no sabe suficiente mecánica como para saber que lo que va a hacer es hacerle daño al motor del auto. No puede opinar sobre pilotaje de aviones a alguien que no ha estudiado, piloto de aviación, y no debe opinar sobre medicina quien no se haya informado por lo menos ampliamente sobre medicina. Pero cuando están en juego las vidas de otras personas, la libertad se limita. Se limita siempre. Tú no puedes vender lo que sea como comida. No puedes vender veneno como comida. ¿Sería libre? ¿Se estaría ejerciendo tu libertad? Hombre, según algunos muy radicales, sí. Pero esa libertad la estarías ejerciendo a costa de la vida de otras personas. El que no se vacuna está ejerciendo su libertad a costa de un delito contra la salud pública y no hay discusión allí, no hay forma de evitarlo. Tenemos una serie de cuestiones de salud pública que vigilamos. Vigilamos los medicamentos, vigilamos lo que comemos, vigilamos que la ropa que nos venden no se queme. Hemos avanzado y ahora pedimos que no se puedan quemar las prendas de ropa. Yo recuerdo siempre a los imbéciles del Brexit que trataron a veces de quemar una bandera europea. En Londres, en una de esas manifestaciones que armaba Nigel, el sapo que tenía cara de rana, y trataron de quemar una bandera europea y no pudían quemarla porque las regulaciones de la Unión Europea hacen que las banderas estén hechas de materiales tales que no se puedan quemar y así salvan vidas. Todo lo que ponga en riesgo la vida de otra persona se puede limitar y las sociedades lo han limitado siempre. Tampoco es ninguna novedad. Entonces diles a esas personas que si no se quieren vacunar por estar defendiendo su libertad son imbéciles y además son criminales.